y el volcán de fuego ha presentado durante los últimos seis días actividad, así que justamente nos comparten fotografías que han tomado desde diferentes puntos, por ejemplo, la que observaremos en este momento la envía Efraín López a través de la vía de WhatsApp 5191-7782. Esta pues evidencia la actividad volcánica que presenta el volcán de fuego y esta fue tomada en la autopista Palín-Escuintla. Mientras tanto también Alex Larios también nos comparte una fotografía de esta actividad del volcán de fuego tomada en la aldea El Rodeo en Escuintla. Como hemos verificado durante los últimos días, el volcán de fuego que se mantiene en constante actividad pues ha aumentado, ya la conred pues mantiene monitoreos en las áreas y simplemente ha llamado a estar en alerta. Sin embargo, llaman también a guardar la calma y pues indican que esto es parte de la actividad normal que presenta este coloso. Así están las cosas en el volcán de fuego. Como repetimos, la conred mantiene un monitoreo que hasta el momento pues no ha pasado a mayores alertas, pero mantienen la expectativa y han llamado a la población a mantener la calma. Gracias a las fotografías que nos envía Efraín López y Alex Larios desde la autopista de Palín-Escuintla y también desde Aldea El Rodeo en Escuintla. Siete de la mañana con 55 minutos, 17 grados marca la temperatura acá en la ciudad de Guatemala.